muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy vamos a hacer un tutorial muy facilito esto que estás viendo en pantalla es algún trabajito que hice hace algunos días donde trabajo las físicas dentro de blender y os voy a explicar sobre todo los conceptos más básicos de este tipo de trabajos ya hace tiempo hicimos uno donde destruíamos un castillo pero éste tiene algunas cosas muy importantes que no mencioné en el anterior tutorial y sobre todo ya también trabajando en un poco en la nueva interfaz de 2.8 bueno os animo como siempre a darle like al vídeo compartir el vídeo y a suscribiros al canal para que esto siga creciendo bien tenemos aquí la imagen en 2.8 vamos a quitar con suprimir la cámara y la en la lamparita y si pulsamos el 1 os voy a explicar lo más importante de este tipo de animación por llamarlo de una forma si os fijáis el cubo está perfectamente encajado proporcionalmente dentro del mapa 3d de blender y esto es importante respetarlo es decir cuando vayamos a mover los objetos no lo podemos mover así libremente vale hay que moverlo pulsando la tecla control siempre y que vaya moviéndose de esta manera es importante respetar esto para que las físicas funcionen luego correctamente vale muy importante de todas maneras lo iré recalcando todo el tiempo así que vamos aquí tenemos el cubo la tamaño original pulsamos 1 y vamos a dar a la tecla n para abrir está esta ventanita aquí y vemos aquí las escalas vale vamos a ampliar dentro de la línea x vamos a dar aquí vamos a poner un 5 vale y vamos a tener esta proporción vale este será el la pieza que vamos a tener hoy bien lo siguiente vamos a darle a bueno voy a subir un poco esto con el control pulsado y va y voy a darle a shift a para sacar un mes que va a ser otro cubo vale este cubo lo voy a dar a control y voy a bajar aquí que se me quede justo en el plano vale y ahora importante pinchamos aquí y le podemos dar o bien mira para que para hacerlo de esta manera le damos aquí en el eje en el eje que le vamos a dar y poner 20 me parece poco a ver voy a poner siempre vale vale 100 y después estoy probando esto que no sé cómo cómo hacerlo y en el y le voy a poner también 100 vale este es el plano que vamos a tener vale para las físicas bien ahora lo siguiente es seleccionar nuestro nuestro vamos a llamarlo a partir de ahora ladrillo por ejemplo vamos a bajar me equivocado botón con el control pulsado hasta justo aquí bien vale lo siguiente vamos a darle físicas a nuestro a nuestro nuestro entorno pulsamos el fondo nos venimos aquí a las opciones de físicas de blender y vamos a darle a rigi body pulsamos y donde dice activo vamos a pulsar en pasivo y donde dice el 6 le vamos a dar box por ejemplo porque vamos a trabajar con conca con cajas o cubos bien eso significa que esto es pasivo el fondo es pasivo no se va a mover y va a ofrecer resistencia a cualquier objeto físico que toque con él bien pulsamos ahora aquí el ladrillo le vamos a dar a rigi body también y le vamos a decir activo vale yo aquí en en el aquí en el peso le voy a poner 0.5 que sea medio kilo y aquí en convex le vamos a dar a box vale le damos subimos aquí un poquito esto para ver la línea de tiempo y le doy play y vemos que no se mueve porque está perfectamente encajado aquí aquí supone el ejemplo que si lo bajo un poquito si no está bien puesto y no nos hemos movido con el control vemos que se ha movido y esto va a hacer que hacer que cuando que cuando le demos al play nuestra estructura pues se vaya se vaya todo al carajo vale ya tenemos la física metida en nuestro ladrillo y en el fondo si por ejemplo le doy aquí y lo muevo un poco así veremos que darle al play ahora tenemos aquí el movimiento de nuestra de nuestro objeto con torceta y con torceta para obtenerlo otro en el origen bien vamos a pulsar en la tecla 3 y voy a mover voy a duplicar en sí 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 de intro y con el control pulsado pues me voy a mover voy a dejar tres 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 cubitos aquí de nuevo control perdón si te intro y voy a dejar con el control pulsado voy a dejar ahí otros tres tres bueno lo voy a llevar para otro lado para que esté centrado si te intro y me llevo tres aquí vale tenemos esto está esta estructura voy a ver porque a lo mejor le voy a cambiar un poco por las dimensiones porque todavía no tengo muy claro como como lo voy a hacer posiblemente le tengamos que añadir a ver un momentito porque estoy probando voy a ver si no le voy a añadir aquí a este en vez de 10 bueno primero lo voy a probar voy a coger ahora estos tres selecciono los tres le damos así de le damos a dentro le damos al 3 para tener esta cara y con el control pulsado lo vamos a poner aquí justo aquí arriba y ahora le vamos a dar a la r r z y vamos a girar los 90 grados de esta manera vale esto me refería lo que quiero es que me tope justamente aquí y aquí y aquí aquí vale que no las proporciones no las he mirado y debería haberlo hecho al principio de esta forma sería a ver si le pongo con 12 quedaría perfecto vale bien pues nada vamos a darle para atrás bueno aquí control z vamos a quitar todo esto vale vamos a seleccionar estos tres y le vamos a decir aquí que 12 bueno vale 12 12 y este 12 ya luego explicaré cómo hacerlo cómo poder modificar todos a la vez vale selecciono aquí le doy a shift bueno perdón antes al 3 para tener esta vista shift de intro pulso control y lo subo le doy a la r veta y los 90 grados vale ya tengo esto esto así de esta manera pues ahora nada selecciono todos los demás que están aquí bueno pues sale 3 y shift de intro y subo aquí perdón con el control ahí va ahí de esta manera para hacerlo más rapidito lo voy a dejar un poco vale vamos a pulsar aquí para tener el web frame vamos a seleccionar con la tecla b selecciono aquí todo y le doy a shift de intro control vale de nuevo le doy a la tecla b selecciono todo shift de intro y de nuevo se me olvidó el control pulso control y subo vale siempre siempre cada vez que nos movemos en este tipo de trabajos el control pulsado para que para que lo hagamos bien selecciono todo shift de intro control pulsado y ahí va vale ya tenemos hecha una torre está bien de tamaño ahí la tenemos vale cuál es el problema que tiene que tiene blender bueno pues ahora lo vais a ver que cuando yo pulso el play la torre empieza a tambalearse porque empieza a trabajar las físicas todo el peso de las de cada una y tal va cayendo hasta que haya un momento que colapsará la torre vale vamos a hacer una cosita que vamos a hacer ahora en un ratito para que esto no ocurra un poco para engañarnos porque no es digamos digamos que no se va a quedar rígida todo el tiempo pero vamos a engañar un poco ya que esto es una animación y vamos a engañar un poco entre comillas al programa vale vamos a poner aquí por ejemplo 350 350 de tiempo de la animación que es lo que va a durar y ahora permíteme un segundito que voy a comprobar aquí va vale nos venimos aquí a las opciones de escena vale y nos vamos aquí a ribody ribody world vamos aquí a caché y veremos que tenemos seleccionado aquí 250 que es que hace esto pues que cuando vamos al play nos va a generar físicas hasta el frame 250 esto es para un poco para no trabajar mucha memoria y viene por defecto en 250 cuando llega a 250 para el nuestro vídeo sigue pero las físicas se cortan en si le ponemos aquí 350 que es el tiempo que nos va a durar la animación al darle al play ya si va a continuar destruyendo nuestro 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 objeto bien una vez hecho esto lo siguiente que vamos a hacer es hacer el tema de la animación vale vamos a hacer que en el hasta el frame 60 este frame hasta el frame 60 las físicas no van a actuar no van a actuar bien esto se va a hacer de la siguiente manera vamos a seleccionar por ejemplo este que está aquí abajo este ladrillo de aquí abajo y nos vamos a ir al frame 0 este está aquí abajo no olvidar y vamos nos vamos ahora a las físicas aquí este botón de físicas donde dice dynamic y lo vamos a deseleccionar vale ahora si le damos a bueno os voy a explicar de una manera más fácil si yo selecciono cualquier objeto de esto y le doy a dynamic los de seleccionó al darle al play veremos que ese objeto está ahí fijo no se va a mover ella la física ha cambiado porque ese objeto no se mueve no tiene dinámica de físicas vale entonces lo voy a seleccionar y voy a seleccionar este de aquí abajo este a partir de ahora este objeto va a ser nuestra referencia siempre a la hora de todo lo que hagamos a continuación ahora lo explico seleccionamos aquí el este ladrillo y de seleccionamos en dynamic pulsamos el botón derecho y damos a insertar un keyframe aquí vale significa que en él en el frame 1 no va a tener físicas y aquí en el frame 60 selecciono aquí y le doy a insertar keyframe que va a hacer esto pues que desde el 0 hasta el 60 nuestro objeto no va a tener no va a tener no tener físicas este objeto que tenemos aquí vale de nuevo aquí de nuevo play vale y nuestro objeto no va a tener física no se va a apreciar porque es el de abajo pero bueno ahora como lo vamos a hacer en todos sería una locura hacerlo en todos no pues muy fácil vamos a seleccionar vamos a poner la tecla 3 vamos a dar aquí y vamos a darle con la tecla B y vamos a seleccionar todos vale ahí tenemos todos seleccionados pulsamos el shift y deseleccionamos este el que teníamos teníamos modificado por último y lo volvemos a seleccionar ahora que hacemos esto para que el programa sepa que el último que hemos incluido en la selección va a ser nuestra referencia ahora pulsamos control l nos aparece esto que está aquí le vamos a decir que se copie vale que el programa copia a todos los demás la animación vale entonces ya a partir de ahora todos los ladrillos tienen la misma la misma animación que hacemos que cuando le damos aquí al play no hay movimiento y a partir de aquí empieza a moverse justamente porque hacemos esto porque en el frame 60 va a ser el momento donde nuestra bola un choque con con nuestra torre bien bueno pues vamos a tener un frame 1 y vamos a trabajar con la bola vamos a shift a y seleccionamos una y uv sphere vale y le damos a la tecla s la ponemos un tamaño como queramos aquí lo voy a poner aquí para que en esta parte y ese tamaño está bien vale ahora le damos a object y vamos a darle un 6 muy para que tenga los bordes redondeados un poco difuminados para que no se vean las caras bien cómo vamos a hacer ahora este este tema vamos a dar a rig body de nuevo aquí activo y vamos a deseleccionar dynamic y vamos a seleccionar animated esto es esto significa que al darle al play nuestro objeto no se va a mover porque va a respetar una animación que le vamos a dar nosotros ahora bien por ejemplo estamos en el frame 0 en el frame 1 le damos pulsamos aquí y vamos a decirle que nuestra bola empieza aquí en este modo en este punto y en el frame 60 nuestra bola va a estar tocando vale tocando la torre vale si vemos aquí tenemos este movimiento en el frente por ejemplo 30 le voy a hacer que esté aquí para que tenga este movimiento así vale ahí va y en el siguiente va a estar por ejemplo aquí y aquí vale a ver si vemos el movimiento ahí va o sea en el frame 90 va a estar aquí en el frame 60 aquí y aquí y aquí vale ahora le vamos a dar al play y vamos a ver qué ocurre ahí lo tenemos por ejemplo ahora observamos que hasta el frame 60 no ha habido ningún movimiento de nuestra torre con las físicas y justo en el frame 60 ya empieza el movimiento pero no importa porque está el primer toque ya con la esfera entonces lo tenemos aquí así y destruye destruye nuestro nuestro objeto por ejemplo bueno la bola le podemos decir que continúe mejor aquí y que continúe así por ejemplo no sé cómo cómo quedarán a ver vale bueno esta ha sido esto ha sido la animación de nuestro de nuestra de nuestra torre como se ha destruido ahí vemos que ha quedado perfecto que no no hay ninguna cosita extraña ni nada y sería de esta manera ahora podríamos darle a shift a seleccionar una cámara darle a la tecla 0 aquí en view con la tecla activando este menú le damos a look camera to view y como en el vídeo anterior que del canal pues grabar la escena voy a quitar aquí este este keyframe ahí está vale y ahora puedo hacer por ejemplo pues nada que tengamos aquí sigamos un poco aquí la bola aquí de esta manera hasta aquí a ver así si queréis aprender cómo cómo estoy haciendo el movimiento de cámara para no enredarme tanto en este tutorial pues os aconsejo que veáis el tutorial anterior donde explico cómo cómo hacer este movimiento pero vamos bastante fácil ya la veis le di el play y tenemos aquí como seguimos a la seguimos a la bola y toca por darle por darle otro acabado bueno voy a deseleccionar ya el look camera to view para no mover la cámara para que la cámara se quede así y ahora aquí podemos meternos en en ibi y bien podríamos por ejemplo añadirle un hdri por ejemplo o un fondo cualquiera o lo que sea por ejemplo yo voy a poner un hdri para que lo veáis a ver voy a abrir la página de hdri hdri saben y nos metemos aquí en hdri también hice un tutorial sobre esto voy a buscar un cielo por ejemplo por ejemplo este mismo le voy a dar aquí y vamos a descargar a 4k siempre mínimo 4k para este tipo de trabajo no se asuste el tema de 4k porque cuando lo tenemos ya abierto todo grande necesitamos mucha mucha cantidad de de datos vale bien una vez tengamos ya descargado el hdri en la base de datos que tengamos ya nosotros guardada en una carpetita no hace falta o si quieres en la carpeta de descargas nos ponemos aquí a world seleccionamos aquí y le vamos a dar a imagen texture perdón me he equivocado a environment vale nos sale esto rosa porque no tiene ninguno le damos a open bien y vamos a venirnos aquí a donde lo tenemos guardado vale y abrimos el archivo que tengamos de hdri vale ya tenemos esto aquí de esta manera bien lo siguiente que tendremos si le damos a 0 veremos la animación a ver ahí lo tenemos vale lo siguiente que vamos a hacer es darle por ejemplo un material aquí a la bola que yo le voy a dar un material eh plata o metal como queráis llamarlo aquí material nuevo y le damos aquí vamos a ponerle glossy y tiene un poco de rugosidad lo bajamos aquí voy a poner todo ahí va y ya tenemos este esta bola que está mucho más vistosa vale el final de la bola la verdad que no me gusta nada pero bueno eh y otra cosa que vamos a hacer quitando esta vamos a seleccionar este este ladrillo vamos a dar un color por ejemplo así le vale ya y listo veis que está copiando todos los demás ladrillos está copiando a este ladrillo a ver así mismo y el suelo pues más de lo mismo un cualquier color así un poco ya está lo importante que yo quería aquí enseñaros era era el tema de de las físicas que es lo que me importaba aquí más y ya más o menos pues tenemos hecho hecho el plan así quedaría el tema de las físicas hombre claro os animo a que le deis un acabado mejor como por ejemplo el que le di yo al que hemos visto al principio del vídeo y para que tenga eso un acabado un poco más más vistoso os lo dejo aquí para que lo veáis mejor el acabado del del que yo hice y le di un poco de profundidad de campo le puse le hice un fondo así con unas montañitas y tal y le di otro acabado para que saliera saliera un poquito más vistoso bueno pues este ha sido el tutorial de hoy lo más rapidito posible prometo que en el próximo tutorial pondré los trabajos vuestros estoy esperando algunos trabajitos más que incluir y bueno me parecía que era mejor tener más trabajitos para que los podáis ver porque ya que lo hacía el apartado de los trabajos de los creadores pues que estuviera un poquito más con más trabajitos y no fueran tan pocos así que nada vamos a esperar para el próximo vídeo donde ya sí que tendremos eso y hoy no lo he metido entre otras cosas también porque quería hacer este tutorial lo más rápido posible sin enredarme mucho que espero haberlo conseguido y nada espero que os haya gustado os animo a compartirlo a hacerlo y enviármelo para que lo pueda compartir con vosotros también en siguientes trabajos y que os haya servido sobre todo mucho os animo a suscribiros como siempre al canal a darle a like, a compartirlo y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima chao